El Corte Mayor El Corte Mayor Vamos hoy a conversar sobre nuestra época. Vivimos atravesados por transformaciones muy profundas en distintos campos. Cuando esto ocurre, había un lingüista, filósofo medio raro, Jean-Claude Milner, que hablaba de corte mayor. Cuando un corte atraviesa distintos campos, heterogéneos entre sí, con genealogías e historias distintas, y de golpe parecen funcionar bajo una misma episteme, bajo un mismo corte. Por eso lo llamaba corte mayor. Entonces, en el campo de las tecnociencias, en el terreno antropológico, subjetivo, podríamos decir tecnológico, se están produciendo transformaciones que nos devuelven a una pregunta de siempre, como un eterno retorno de la pregunta, ¿qué significa ser humano? Y podríamos ampliar esa pregunta a, bueno, ¿qué significa estar vivo? ¿A qué llamamos lo vivo? ¿A qué llamamos el organismo? Es decir, esas preguntas nos proveerían las claves necesarias para interponer una dimensión etico-política que estaría faltando en el interior de las dinámicas de esas lógicas. Y es en ese sentido que nos interesa conversar hoy, a ver si encontramos esas pistas epistemológicas, filosóficas, existenciales, que nos permitan abordar esta forma vertiginosa que adquirió esta transformación y que es tan vertiginosa que se nos impone como una voz de orden. Y es en ese sentido que, bueno, nos sentimos tocados, interpelados, y por eso Flavia Costa y Pablo Rodríguez, que sacaron relativamente recientemente contra las formas foléticas o los consejos de un hipotético coach que no existe en este caso, bueno, un libro que se llama La salud inalcanzable, que lo compilaron y donde también ellos escriben y donde, bueno, creo que todos estos problemas van conformando una constelación sobre la que quisiera conversar hoy. Buenísimo, gracias. Buenísimo. Así que, bueno, ¿qué les parece? Anoté voz de orden. Bueno, gracias por la invitación, obviamente. Voz de orden. Creo que una de las ideas que queríamos plasmar en el libro, no sé si lo logramos, era justamente alguna clase de transformación en la idea de la voz de orden. ¿Cuál es la voz de orden? Si uno se refiere a voz de orden, en general piensa en una situación como nada, un sujeto central, un sujeto con mucho poder que da una orden, ¿no? Voz de orden, voz de mando, y que supone siempre una situación de asimetría. La idea que teníamos nosotros es que en los últimos años, a caballo de algunas transformaciones biomédicas y también de algunas transformaciones en modo de subjetivación relacionándose con esas formas biomédicas nuevas, especialmente en torno a la obsesión por la salud, había como una suerte una emergencia de una nueva voz de orden que lejos de ser una orden autoritaria venida de afuera, es como si fuera una pequeña creación de una voz de orden interna. No me animaría a decir un enano fachista, porque el enano fachista último es la introyección del fachista, sino que es alguien que no es exactamente fachista, pero cuya voz de orden y cuya obsesión por el cumplimiento de ciertas normas es tanto más fuerte que la de las viejas voces de orden. O sea que no pasaría por el terreno clásicamente definido como política, sino por territorios, bueno que vos dijiste, biomedicina, genética, en el caso de Flavia que trabaja en el texto del libro sobre la noción de fitness, también es una noción bastante particular que después abordaremos, pero sobre todo me interesa la forma en la que vos partís de la noción de calidad de vida para llegar a la idea de vida saludable. Sí, o digamos a la idea de que lo que hoy consideraríamos una vida saludable, que justamente no está dada por una voz de orden, como decía recién Manolo, Pablo, nunca, sino que quizás está dispersa en distintas voces de orden, que algunas por supuesto confluyen unas con otras, pero al mismo tiempo a quienes se han interpelado por esas voces no les queda del todo claro exactamente cómo manejarse, cómo orientarse. Vos hace un rato hablabas de la medicina alternativa, la homeopatía. ¿Qué elegimos? ¿Cuál es el dispositivo más preciso para lo que me está pasando? Entonces hay que tener como una tensión permanente sobre el propio cuerpo, y el cuerpo es un ámbito del que ya no nos podemos desembarazar como problema. Entre ellas una dimensión es la salud. ¿Cuál es la voz de orden para el cuidado de la salud? Una vida saludable, es algo genérico, pero específicamente como una de las declinaciones de esa pregunta es la calidad de vida, una vida de calidad, que es una vida que se consigue probablemente como casi todas las cosas de calidad, como una mercancía que se compra con dinero. Pero ¿es esa la vida saludable exactamente? Y sabemos que en nuestra sociedad hay distintas respuestas a esa idea de una buena vida, así que es más interesante que vida saludable, una buena vida. Lo que pasa es que, ahí yo diría, querría poner como este libro en parte de una preocupación un poco mayor, quizás que era, bueno, ¿cómo se nos incita a gobernar nuestro propio cuerpo? Pensar nuestro propio cuerpo. La pregunta por la salud, la pregunta por la vida saludable es una de esas incitaciones. Otra pregunta es la pregunta por nuestra apariencia, cómo nos presentamos ante los demás. De ahí la idea del fitness, cómo me presento ante los otros, cómo me veo a mí mismo. ¿Estoy adecuado lo que presento de mí respecto de lo que soy? Esa necesidad de pensar una adecuación, que lo ves desde la tribu urbana juveniles, de las personas muy adultas. ¿Dónde me ubico en la posición de traducirme frente a los demás? Y que lean lo que más o menos quisiera poder transmitir con esto. Uno puede decir, yo me despreocupo de eso, pero sin embargo, en nuestra semiótica social, aun cuando uno se despreocupe, esa traducción es inmediata. Está sobreentendida que es inmediata. Y como una tercera dimensión que está asociada a esta idea más semiótica, decíamos recién, de interpretación, que es pensarnos a nosotros mismos como conjunto de datos, como conjunto de informaciones. Tanto genéticas, si querés, como los datos comportamentales que dejamos en la red. Pensé que hay tres líneas posibles en las que las personas estamos siendo incesantemente incentivadas a pensar. Digo, cuerpo es la totalidad de lo que somos, digamos. Cuerpo implica todo. Incluye la mente, incluye lo que en otro momento podría haberse llamado el espíritu, la conciencia. Todo eso que ocurre en un cuerpo, generalmente. Ahora, ¿no hay un planteamiento de una suerte de cuerpo que yo llamaría cuerpo literal? En el sentido de que, si uno tomara una tradición posible de la modernidad o de uno de esos quiebres que uno identifica en el interior de la modernidad, uno podría decir, bueno, el cuerpo como una suerte de composición organizada por una perseverancia, ¿no? Una palabra espinociana, ¿no? Una perseverancia, una singularidad, ¿no? Y esa especie de composición abierta de afecciones. Y donde la palabra cuerpo es, digamos, difícil de circunscribir, digamos, no solamente al contorno físico, sino, bueno, a esa unidad sintética, ¿no? De razón y, bueno, justamente carne, corporalidad, etc. Me da la impresión de que hay una noción que leí en el texto tuyo, algo así como el yo biológico o el cinismo biológico, que me dio la impresión de que remitía un poco a esta literalidad del cuerpo. El cuerpo como una especie de sustrato, puro sustrato material, ¿no? Que puede ser cifrado a partir de la lectura de un gen, de, bueno, el ADN como también como una forma de cifrarlo, bueno, en la clave de la información, digamos, ¿no? Sí, y la cuestión sería justamente esto que vos señalas del cinismo biológico, en realidad está doblado o está acompañado de, en realidad, lo que en términos de Foucault se llama modo de subjetivación. Esto es, si nosotros fuéramos, como dice Flavia, nuestros datos, en realidad lo interesante del asunto es que si es nuestros datos, eso es desde los inicios de la modernidad. O sea, desde el inicio de la estadística hay una duplicación donde vos, digamos, como sujeto, como cuerpo, como persona, como lo que se te ocurra, que sea una unidad humana, un individuo humano, hay un doblado por el lado de los datos que está generado por, básicamente, el Estado, estadística, Estado. Pero lo que creo que está señalado, a lo mejor se interpreta bien lo que dijo Flavia, es que uno se relaciona con esos datos y que cuando vos decís esta cuestión de cuerpo literal, hay una noción de unos bioartistas que se llaman Oron Katzi y Jonatsur, son unos nombres raros, que es la noción de cuerpo extendido, que es el cuerpo ya no es solo el cuerpo. ¿Por qué? Porque vos tenés el cuerpo como materialidad, pero también tenés el cuerpo como idea de cuerpo. Entonces, ¿qué idea de cuerpo tenés de vos? Vos sos esa idea de cuerpo y a la vez sos el cuerpo. Esa especie de dualidad siempre habita en el cuerpo. Pero ahora es algo así como que nosotros tenemos una posibilidad de fractalizar el cuerpo, de volverlo como datos, de multiplicarlo, ya sea con datos que dejamos en las redes, con el hecho de que nuestro cuerpo está filmado por todas partes. Hay infinidad de datos sobre los cuerpos que, lejos de ser un ámbito que está ahí atrás, donde alguien está dominando eso, en realidad vos transás con eso, vos estás hablando, una noción clarísima es la de perfil. El perfil es a lo que efectivamente un sujeto político mayor, un Estado, una empresa o algo, puede hacer, un perfil de vos mismo, pero lo más interesante del asunto es que vos te haces tu propio perfil. Y que el perfil es el resultado de las perfilizaciones. Entonces, esa relación subjetiva, el sí mismo biológico es al mismo tiempo, la idea de que, lo que queríamos plantar con la idea del sí mismo biológico, es por un lado, el hecho de que la biología ya no es mera biología. Esto es que la biología misma considera que las biomoléculas hacen cosas que son propias de seres humanos. Los genes se expresan, las proteínas son reprimidas, los genes son silenciados. Hay un montón de metáforas ahí. Pero por el otro lado, uno se ve a sí mismo como con la necesidad de relacionarse con esa información que hay sobre uno mismo, inclusive, por ejemplo, la cuestión genética. Por ejemplo, preocuparse por las predisposiciones. No es que se nos preocupen, hace 50 años la gente no se preocupaba por las predisposiciones. Como crece la capacidad de acumular datos y de acumular tendencias, crece también la necesidad de que esta voz de orden nos diga, ojo con esas tendencias, estudialas, habla de vos mismo, por ahí en 10 años te morís, por ahí en 5 años no sé qué cosa, y fíjate que te dijo el de al lado, si fue a correr, no fue a correr, y qué supone correr. Si te afecta la rodilla o no te afecta la rodilla, y entonces te pones un, ¿cómo se llama esto? El self. La gente que se traquea a sí misma, te quedan con el celular acá, tipo brazalete, y están todo el tiempo mediéndose la frecuencia cardíaca, esto, aquello, el oxígeno, no sé qué, no sé cuánto. Esos datos solos no dicen nada. Lo interesante de esos datos es que vos los querés hacer hablar, y que parte de tu definición subjetiva depende de, upa, loco, tengo la frecuencia cardíaca peor, ¿qué pasará? ¿Voy al médico? Entonces, ese es el desplazamiento del cuerpo literal. Es un cuerpo que a la vez está muy datificado biológicamente, y al mismo tiempo subjetivamente tenemos una relación con esos datos, no nos es indiferente. Nos ayuda a constituirnos nosotros subjetivamente. Claro, es el tipo de relación que tenemos con esos datos, el hecho de que ya no es necesario ser espiado por los servicios de inteligencia de ese sujeto político, sino que somos nosotros a partir de nuestro propio deseo, narcisismo, lo que fuera, los que entregamos información desde el uso de la tarjeta de crédito hasta la participación en las redes. Pero al mismo tiempo, la forma en la que nos relacionamos con esa especie de medicalización generalizada de la vida, también nos devuelve como una especie de subjetivación hipocondríaca, que también aparece, creo que por lo menos en los trabajos de los dos. Sí, hay como varias dimensiones. Hay una dimensión sin duda de la vigilancia externa. En el libro no nos dedicamos tanto a eso, me parece, en todo caso, pero sí, efectivamente, y sobre todo con toda la combinación entre datos informacionales, digitales, digamos, y datos biométricos, los que se pueden extraer, el reconocimiento de cara de Facebook, lo que ponemos en los aeropuertos, esa combinación. En este mismo momento están empezando esas grandes bases de datos, estar mezcladas, y uno tiene la sensación de que sí, que hay un... se está conformando una potencialidad de vigilancia enorme. Pero digamos, en la preocupación, por lo menos, de este trabajo, que fue como un par de años de investigación, con un grupo de investigación, entonces, de alguna manera también plasma ese momento de trabajo, lo que queríamos pensar era, por un lado, la relación con esta idea de lo que llamabas literalidad del cuerpo, que en mi caso, por lo menos, lo pienso como una forma de vida tecnológica, un momento de nuestra forma de vida en la que efectivamente las tecnologías hacen, entre otras cosas, un aplanamiento de nuestra relación con el propio cuerpo y de nuestra mirada del cuerpo. Efectivamente se aplana, hay una literalidad. Yo creo que sí eso es algo que se puede ver. Efectivamente tratamos con esos datos propios, biológicos primero, pero también comportamentales, de una manera que no es la misma que se trataba hace ya dos siglos, como hablábamos de hacer un rato, en el siglo XIX. Sí, digamos, no tratábamos, claro, no tratábamos, muy a grosso modo, pero en principio creemos que hay una verdad allí que habla de nosotros mismos y respecto a la cual nos tendremos que preocupar. Hay una verdad allí en nuestras dotaciones biológicas, hay algo así como una responsabilidad respecto de nosotros mismos y de nuestra descendencia en relación con eso, no solamente te preocupa por vos, también te preocupa acerca de qué vas a hacer si tenés un problema, entonces qué vas a hacer con tus hijos, con tu familia. Hay una especie de micro comunidad familiar que empieza a ser anudada en relación con la preocupación acerca de la dotación, por ejemplo. Hay también una cierta idea, está más, si querés, en los discursos de divulgación que en los discursos más científicos, pero acerca de que una cierta transformación corporal tiene efectos anímicos. Te ves bien, te sentís bien. Eso es algo que parece una tontería y sin embargo efectivamente ocurre mucho en términos de la incentivación a que las personas se ocupen de lo que se ve y quizás también de lo que comen para adquirir una transformación, digamos, en lo que en otro momento vos recién hablabas de la razón. La actua anímica, lo llamas en general, que mejora a través de una transformación en algo tan, digamos, aparentemente trivial como la apariencia. Para mí el campo de lo apariencial y el campo de lo íntimamente biológico a nivel del cuerpo están muy íntimamente ligados, digamos, no son dos cosas distintas. Trabajan como un sistema, digamos, en nuestra interpretación de lo corporal. También porque uno puede decir, bueno, ¿qué viene de esa voz de orden hoy en nuestro momento? Una de esas voces más fuertes es la capitalización. Todo esto que somos, somos un capital, un capital humano, el modelo bien de los neoliberales norteamericanos en los años 60 del siglo pasado y tenemos nuestro capital en nuestro cuerpo. Entonces hay que cuidar ese capital porque es lo que nos puede dar una renta futura. Ese capital humano en parte es adquirido, los genes serían parte de eso que viene adquirido y nosotros nos preocupamos por aumentar el capital humano de lo que podemos, digamos, en las decisiones que podemos tomar. Gary Becker, que es el primer autor que se dedica al tema del capital humano, las primeras dos investigaciones acerca de ese capital humano adquirido, digamos, y no heredado es la educación y el matrimonio. Es decir, podemos invertir en nuestra educación, podemos invertir en las relaciones más íntimas, más afectivas, más íntimas. ¿Qué digo con esto cuando traigo el tema de la capitalización? Digo también que estamos pensando esta trama de dispositivos y disposiciones en un contexto en el que se nos sugiere volver a interpretar por completo aquello que somos en términos de una vocación de capital, digamos, ¿no? La vocación de capitalización. Lo cual no quiere decir que hacemos cosas distintas, sino que interpretamos de una manera distinta aquello que estamos haciendo, aquello que somos y el tipo de vínculos que establecemos, las decisiones que tomamos. Y me parece que está siendo muy eficaz esa interpelación en este momento. Pensar la salud, pensar el bienestar y la buena apariencia, o pensar la dotación genética y no imaginar lo rápidamente que eso se vuelve como un discurso de la calidad de vida, es muy difícil. Lo haces por vos. ¿Qué significa hacer por vos? ¿Se acuerdan en el Banco Ciudad? Tenía una publicidad hace poquito, hace este año, ¿no? Inversores de la vida. En esta combinación en la que una inversión, en disfrutar algo, es una inversión en tu capital. Y donde disfrutar puede ser un mandato también. Lo cual se vuelve como algo un poco siniestro. Pero esto que vos decías nos llama permanentemente entonces a una especie de monitoreo médico, estético, anímico. Esa vigilancia que aparece como externa, en realidad también aparece como interna. Una necesidad interna. ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué te estás arriesgando? Sabiendo también que el riesgo puede ser una buena inversión. También sabiendo que uno puede darse el lujo de ciertos riesgos porque eso puede ser rentable. Pero ahí me parece todo un tipo de transformación acerca del modo de interpretación de nuestra relación con el cuerpo. Todo eso para volver a esta idea. No solamente en las prácticas concretas, insisto, que muchas veces no son muy distintas de las que uno podría leer 40 años atrás o 50 años atrás, sino el modo en que se interpela a las personas a que piensen acerca de esa relación. ¿Cómo pensamos acerca de eso que somos? Lo que vos decías recién, Manolo, de uno se relaciona con esa literalidad. Me parece que una de las intervenciones más fuertes es en cómo nos relacionamos con esa literalidad del cuerpo biológico, con esa literalidad de la apariencia, cómo somos capaces de interpretar esas señales, y en función de qué idea de forma de vida, de buena vida, o como decías vos recién, de calidad de vida. Había, vos ponías un ejemplo ahí de un plan estatal, si bien te referís a los discursos publicitarios, empresariales, etc., pero también de parte de la agencia estatal, un programa en tiempos de Ginés García, que se llama Vida Saludable, Argentina Saludable, donde hay una declaración del exministro que se refiere a la posibilidad de, a partir de una serie de rutinas, comportamientos, de cambios en el comportamiento, que pasan desde una gimnástica hasta una dietética posible, se produciría un ahorro de 250.000 años de vida en la sociedad, lo cual no suena como a un dato disparatado, pero al mismo tiempo a mí me resonó mucho el momento en el que Marx detecta en la noción de fuerza de trabajo la idea de que pueden ser abstraídas las horas de la vitalidad del cuerpo, y acá parecida también que esos años funcionan como una especie de abstracción. Y muy rápidamente se hace la operación que está hecha ya en los estudios de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, cuando promueve o acompaña ciertos programas, sobre todo de actividad física, la traducción de esas horas de vida en dinero, en presupuestos estatales. Pero bueno, uno tiene ya la idea, creo que la tenemos, de entender que esas son las maniobras gubernamentales. Esa es la lógica gubernamental. Pero lo interesante es que uno la suma para uno. Es que ese gobierno no es entendido como neoliberal. Es decir, lo neoliberal, o sea, el modo en que un enunciado como ese, en un gobierno que se supone que no plantea políticas de Estado, con características de lo que llamaríamos neoliberalismo, que después hay toda una discusión entre los triacos, germánico, norteamericano. ¿Cómo se aplica eso? Pero hay un neoliberalismo que está ya interiorizado en esa gramática. Sí. Un presupuesto. Es que una de las ideas que, o sea, si bien no es el tema del libro, se llama La Salud Inalcanzable, no aparece ese tema ahí. Pero una de las cuestiones que nosotros queremos que quede clara es que hay que tomarse el neoliberalismo muy en serio. Y que el neoliberalismo no es la privatización de las empresas públicas y la timba financiera solamente. Ese es el efecto macroeconómico. Exacto. Y en este tipo, y en los países como el nuestro, con unas tradiciones, no importa. Nos metemos en la historia del cono sur. Pero neoliberalismo es, Gary Becker, es una definición, es algo que tiene que ver con el gobierno, entendido en el sentido de Foucault, en el sentido de la manera en que te conducís a vos mismo y conducís a los demás, y la relación entre ambas conducciones, la voz de orden, y la apuesta de Becker, la apuesta de algunos neoliberales y de Becker en particular, es ambiciosa, increíble y en algún sentido brillante. ¿Qué es? ¿Saben qué? Muy lindo el amor, muy lindo todos los sentimientos, pero en el fondo, nosotros somos un conjunto de personas que andan todo el tiempo pensando qué es lo que tienen que hacer o sé qué, en términos de economía. Hace poco, justamente la semana pasada, leyendo Tato de Buscar, encontré en internet una entrevista a Gary Becker y entonces le decía, bueno, pero no se le va la mano un poquitito usted con esto de que un matrimonio es una inversión en términos, es inversión de capital, no sé qué, y el amor. Y Becker dice, es cierto y es sincero, dice, es que yo no estoy diciendo que no haya amor, pero usted no me puede decir que a la hora de casarse con tal otro otro, usted nunca hizo, nunca se le pasó por la cabeza ninguna decisión racional, o a usted le parece solamente que se casó porque hay sus ojos u otras cosas. Y digo, no es por eso, también hizo una inversión, o al caso, si usted considera que alguien es lindo o no es lindo, usted cree que está haciendo un acto de justicia universal, también está decidiendo en términos racionales. Entonces él dice, lo que yo quiero hacer, increíble, es llevar la economía a esos lugares, la economía no es el intercambio de bienes y servicios, la economía también es esto, lo cual hace que los modos de subjetivación sean directamente económicos, por lo tanto, la economía no es lo que entendemos por economía, y por lo tanto, si todo esto es así, el neoliberalismo, como decía Foucault, en el cual nos basamos bastante, no es simplemente un modelo económico de ver cuáles son las relaciones de capital y Estado privado, es un modelo microsubjetivo, no es macroeconómico, es microsubjetivo. Está bueno. Bueno, ahí hay un libro de Máximo de Carolis, que prontamente vamos a desdoblar y publicar en dos libritos, donde también hace un estudio muy pormenorizado, tomándose muy en serio el neoliberalismo, en tradiciones, desde la década del 30, el 60, y finalmente, bueno, lo que es posconsenso de Washington, pero él dice, no, el neoliberalismo hay que pensarlo no solamente como un modelo económico, sino como un proyecto civilizatorio, en el sentido, digo, de modular los comportamientos, la forma de gobierno decide los otros, y en ese sentido lo que veo es que el trabajo que ustedes vienen haciendo, la complejidad que tiene justamente es que superpone distintas genealogías, y distintos campos y distintas capas. Hay muchas veces cuando uno conversa sobre estos temas con alguien que no viene trabajándolos, leyéndolos, y enseguida le suena un poco exótico, futurista, distópico, te cita una serie de Netflix, y lo cual es muy interesante, por cierto, pero a mí me gustaría que ustedes, si pueden comentar, por qué se vuelve central, digamos, la información como una unidad de medida del ser, si se pudiera decir de esa manera, o, bueno, por qué estos aspectos que la biología molecular trabaja, o que la genética contemporánea, es decir, no son laterales, y de qué manera tienen que ver con la organización, tal vez, de la sensibilidad de nuestro tiempo. Tal vez es una pregunta demasiado exigente, pero... No, bueno, también tiene que ver con nuestras derivas, que, digamos, como estudiantes, y después como... también estudiantes, pero más grandes. internos estudiantes, pero también más grandes, fuimos como combinando, me parece, ¿no? Ahí sí conviven, por lo menos, dos grandes líneas de trabajo, una relación con el problema de la técnica, donde entraría la biología molecular, la biología, pero como una lectura, que nosotros muy tempranamente, por haber venido de la carrera de comunicación, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Sociales, y por lo que ocurría allí, que parece que es un poco distinto. Donde hay una extraña cátedra que se llama Seminario de Informática de Sociedad. pero también había otras, que se llama Alford, había un momento de resonancia de las teorías críticas de los años 60 y 70, con una mirada sociológica de las letras, y se fue una carrera que se creó con mucho entusiasmo, con muchas personas, parece que, atentas a lo que estaba ocurriendo, que efectivamente, la creación de una carrera como la de comunicación, era un síntoma de eso que estaba ocurriendo, y era que se empezaba, en los años 70, a ver muy evidentes los signos de un giro epistémico en relación al tema de la comunicación y la información, empecemos por un aspecto, como un salto de escala a nivel de las comunidades. La relación individuo-sociedad ya no se podía pensar con los elementos solamente de la sociología clásica, había que interponer la comunicación de masas como un elemento muy importante para pensar esa conexión. Por eso es una ciencia social. Claro. La relación de... No, empecé por ahí. Sí. De ahí en más, ¿no? Y nosotros junto con ellos, bueno, hicimos también un cambio o un giro o una... Que acá, vemos mucha gente que hizo algo parecido, con la tradición más fucoltiana, digamos, licheno-fucoltiana. Entonces, bueno, ahí nosotros somos parte como de esos arriesgados que arriesgamos nuestro capital en hacer cosas rarísimas. Entonces, nos íbamos a mezclar esas dos cosas. Creo que el caso de Manolo, va a hablar mejor porque es su gran tema, el haber seguido con mucha... Y no, pero haber seguido con mucha insistencia y con mucha convicción algunas de las líneas que ya no sé, FES, por un lado, los cibernéticos que leíamos en los 80, 90 el siglo pasado y haber visto ahí en esa matriz cibernética el menor Berbín en el años 40, una matriz que viene asociada también a toda la industria de la guerra, la industria bélica y que es parte de la matriz de la informática en sentido material, ver algo más que materialidad, en todo caso, pensar, bueno, un proyecto civilizatorio. O una cosmovisión. Totalmente, hay una visión del mundo de una nueva antropología, una nueva idea de acerca de qué es lo humano y lo humano también es intercambio de datos, conjunto de datos. Y cuando en esta cuestión dijiste individuo-sociedad que cuando nosotros estudiamos era todo muy mediacéntrico, muy bueno, las comunicaciones más a la tele y el tema de la construcción de la realidad. Era interesante porque nosotros en los 90, cuando nosotros estudiamos en los 90 del siglo pasado, estaba el tema de la construcción de la realidad. Entonces uno le decía a su tía, ¿sabés que Clarín construye la realidad? No. Y de pronto después, digamos, en la era donde Ginés González García, la silla argentina saludable, se empezó a hablar en ese momento de que los medios construyen la realidad y hoy más o menos la tía, es cierto, que construyen la realidad. Lo que pasa es que en el camino de ahí para ahora, uno podría decir que la comunicación de masas o la idea de comunicación está muy redefinida por el problema de la información y que la información es el término que media entre individuo y sociedad. Clarísimo, la idea de perfil, Facebook, lo que sea que tomes va a saber la información que está en el medio. Entonces, bueno, como decía Flávez, yo trabajé mucho tiempo, sigo trabajando en el tema de la información porque me fascina y porque no encuentro tampoco teorías que estén completamente cuajadas sobre eso, sino que está haciéndose, pero lo que sí es clarísimo es que con una perseverancia y una especie de ritmo muy similar al neoliberalismo es también de un dato civilizatorio. Esta gente, la cibernética, en los años 40 decían el mundo y la sociedad se van a redefinir cuando pongamos a punto nuestra idea de información y estaban inventando la computadora. Es literal, no es que es una interpretación de la gente que está diciendo la información no es ni materia ni energía, es otra dimensión de todo ser vivo o artificial, incluyendo la sociedad, es la misma que está haciendo una computadora y que está inventando materialmente los sistemas digitales gracias al cual hoy estamos mediados por información. Entonces, no se puede no analizar eso. ¿Qué es lo que los tipos pensaban? ¿Qué es lo que estaban viendo que se estaba produciendo? Y que tiene que ver, ahí sí, con una mutación que uno diría no es menamente social, no es menamente... Es ontológica. Es ontológica. Esta cuestión del cuerpo literal, bueno, hay estas sortes de duplicaciones y fractalizaciones del cuerpo son básicamente fenómenos en algún sentido informacionales. Donde vos tenías una dimensión que es la de la información, que es una dimensión que es como la materia, como la materia y la energía, que en realidad son dos formas de lo mismo. Y ellos tenían muy bien claro que la información tenía ese como destino, ¿sí? Como una suerte de... Y lo hemos realizado porque, nada, hay tecnologías digitales, porque hay Facebook. Ellos no podían haber previsto que nadie previó que iba a haber Facebook o Twitter y además lo que estamos diciendo es viejo ya, vayas a ver que... Pero eso me parece como muy importante y no se le otorga mucha importancia porque además otro de los aspectos que tiene que ver con lo que nosotros quisimos poner en el libro es que una cosa que tiene que... que a nosotros nos queda muy claro es que todo esto son fenómenos muy recientes. No son fenómenos de hace 40 años, es menos todavía. Entonces, claro, estamos en una era donde a todos los que damos clases, esto es que nos relacionamos con gente de distintas generaciones y que a la vez nos formamos en ciertas teorías o pensamos la realidad de cierto modo, lo que se nos aparece todo el tiempo en el mundo social es una especie de fricción o roce muy fuerte entre el mundo tal como lo entendíamos y el mundo en el que nosotros vivimos y actuamos. Nosotros mismos estamos como un poco escindidos. Hay una frase de un filósofo que se llama Peter Slotter y es muy buena que es nosotros pensamos pertecnicamente y vivimos técnicamente. Es como si viviéramos un paso más adelante de lo que pensamos que estamos haciendo cuando vivimos. Y ese gap, ese lapso, esa distancia, esa brecha es como algo que efectivamente uno tiene que llenar. La idea nuestra era tratar de empezar a llenar esa brecha para encontrar un punto de ataque es, ¿por qué esta obsesión de la salud ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué tan fuerte? Si uno analiza, una de las cosas que nosotros analizamos es, bueno, ¿qué cantidad de leyes se aprobaron en los últimos 15 años en materia de salud? Montones, muchas de las cuales son leyes de clase media, no son leyes de salud pública a la carrillo. ¿Sí? Claro. Leyes de fertilización asistida. Claro, todas esas leyes componen, es una voz de orden estatal que está diciendo es cierto, ustedes tienen que cuidarse y tienen que tener los medios para cuidarse, el Estado les garantiza que ustedes pueden seguir persiguiendo esa suerte de cuidado y de redefinición y multiplicación de enfermedades sin cesar para que después venga otra ley y diga que eso sí es una enfermedad. Entonces, ese es un fenómeno que no es de la década del 70 ni del 60, es de hace 20 años y no sé si todos podemos dimensionar, no sé si tenemos un pensamiento a la altura de las transformaciones que están ocurriendo. En ese sentido, digamos, a veces uno nota que el discurso que recoge ese legado de la crítica de la técnica termina resultando nostálgico, tecnofóbico y que, bueno, lo que estaría expresando es ese desfasaje del que vos estás hablando. Bueno, Miguel Benazaga que estuvo también acá conversando y que me parece que forma parte de esta conversación, también se pregunta, bueno, ¿en nombre de qué nosotros contestamos a ciertos presupuestos epistemológicos? en el caso de él, con la gente de ciencia con la que él discute cuerpo a cuerpo, ¿no? Es decir, ¿en nombre de qué? Si yo no quiero traficar una nueva metafísica, si yo no quiero ponerme religioso, bueno, ¿qué sería lo vivo? ¿qué sería el organismo vivo? Es decir, ¿cuáles son sus especificidades, su dimensión ontológica que ofrecería algún tipo de resistencia a esta suerte de relectura de lo vivo como una lógica agregativa, digamos, ¿no? Donde lo vivo se define por un conjunto de partes extrapartes, agregadas y donde no hay singularidad, digamos, ¿no? Porque también ahí habría algún riesgo, digamos, ¿no? Es decir, si eso locamente avanzar hacia adelante sin pregunta, sin una pregunta eticopolítica, pero bueno, cuando uno dice una pregunta eticopolítica enseguida tiene la sensación de que se puede poner un poco moral, ¿no? Y entonces, ¿cómo discutir con eso? ¿no? Porque, por un lado, es cierto lo que ustedes dicen, es decir, esta época nos pone a leernos a nosotros mismos como un conjunto de información. Al mismo tiempo, Big Data ya directamente opera de esa manera, ¿no? Es decir, ya somos micro comportamientos agregados, digamos, ¿no? Y donde hay un escaneo, donde hay una lectura, entonces, y nosotros casi como si fuéramos coquetos, ¿no? en relación al dispositivo, le hacemos el juego un poco, digamos, ¿no? Y es como un ida y vuelta donde uno no sabe, bueno, ¿dónde están el huevo y la gallina? Ahí, digamos. Entonces, habría, es decir, cómo discutir con eso y al mismo tiempo también cómo ubicar esta discusión en una mesa de café como si esto fuera una mesa de café porque, insisto, a mí me cuesta mucho conversar, me cuesta mucho leyendo, leyendo todo este material, leyéndolos a ustedes y cuando quiero conversarlo con alguien me cuesta mucho, pero cuando veo que esa persona que está conversando conmigo ve una noticia donde le dicen que tal gen produce tal cosa o que el ADN enseguida lo acepta como una autoridad. O sea que, digamos, lo toca de una manera muy clara. A ver, dos cosas que no sé cómo se juntan exactamente. Por un lado, lo que hace un rato decía como una suerte de intuición y también algo que me parece que es una intuición pero que nos resulta evidente, no es una intuición contraintuitiva, digamos. Estamos evitando un salto de escala en esta relación de individuo-sociedad como decíamos recién. Y, que estaría representada si querés por esta figura de los big data, esos grandes datos respecto de los cuales ningún Estado de Nación tuvo jamás ni una milésima de contenido de cantidad de datos acerca de sus ciudadanos como los que puede tener una empresa como Google o como Facebook. En el nivel del detalle en el que ese material está ahí y todavía, por supuesto, no del todo analizado porque los instrumentos de análisis todavía son muy precarios respecto de la potencialidad que tienen esos bancos de datos con las tecnologías de la inteligencia artificial y el aprendizaje maquínico. Esa combinación nos lanzan al futuro del que vos hablabas recién. Nos lanzan a un horizonte futurista porque no lo podemos imaginar y ya lo estamos realizando. Entonces, eso ya está. Estamos ahí lanzados. Es como la fusión nuclear. La fusión nuclear. Estamos haciendo cosas que no sabemos que van a ocurrir pero estás y se están haciendo. La distopía es hoy. Está ocurriendo. Nosotros sabemos que estamos ante un salto de escala. Eso lo sabemos. Cómo los individuos, porque tu pregunta tiene que ver, por supuesto, en lo colectivo, pero como si fuéramos individuos que podemos ponernos de acuerdo en algo así como una ética colectiva. Cómo los individuos en conexión con otros podemos responder ese salto de escala es un interrogante. Es un interrogante. No es algo que podamos imaginar porque el salto de escala es enorme. Por un lado. Eso es algo para pensar muy seriamente y tiene que ver tal vez con esa transformación ontológica de la que hablaba Manuel hace un rato en el sentido que algo de coordinación con ese mundo maquínico va a haber que tener. No sabemos cuál es esa coordinación que ya está operando, que ya tenemos todos en el celular porque el objeto es el celular en este momento, el móvil, el objeto con el que se hacen un montón de cosas. Se produce en big data, digamos así. Vos hace un rato habías dicho que los hacemos por deseo. También estamos en esa jaula, o sea, estamos obligados a entregar nuestros datos. Ojo, ya nadie entrega datos solo porque quiere. Casi todo lo que vos tenés que hacer depende de tu acceso a determinadas coordenadas, a determinadas plataformas. Y eso estás obligado. Y bueno, después pasas a un aeropuerto, estás obligado, qué sé yo. Vas a otro país, vas a visitar a un amigo que vive en Montevideo, y te sacan la foto. Eso ya lo entregaste. Digo, por ese lado. Y después, por el lado de Alvargas recién de Miguel y una conversación que los dos estuvimos con Benayá. Él me dio una frase que estaba muy bien, o una, la diferencia entre funcionar y existir. Ahí sí que es más a nivel de la persona, del individuo, otra vez, conectado con otros, vínculos íntimos con otros. Dice que hay una tendencia cada vez más fuerte. Todo esto que hablábamos hace un rato de la capitalización, por un lado, de la literalidad, nos impulsa a funcionar. La respuesta a los dispositivos maquínicos es una respuesta de tipo, vamos, responder, un estímulo-respuesta. Tenemos esa obligación, hay una imagen que a mí me resulta muy graciosa, me clavó el visto, como si las personas tuvieran la obligación todo el tiempo a andar respondiendo. Dice, pero ¿cómo voy a estar? No puedo estar todo el día conectado. Pero ya asumimos el malestar moral y sentimental de que el otro no nos responde inmediatamente. Bueno, pero por eso mismo ahora WhatsApp incluye la función oculta donde vos podés no clavar el visto y que no se vea clavaste el visto, porque tenés que inventar una ocultación detrás de tantas transparencias. Pero ese malestar ante la falta de inmediatez de la respuesta es una exigencia a fusionar. Se les exige fusionar al ritmo de la escala que viene, al ritmo de las máquinas. Nunca vamos a fusionar al ritmo de las máquinas. Estamos en ese sentido todo lo que nos parecía horroroso hace dos décadas que era lo que decían el cuerpo humano es obsoleto. Ay, por Dios, qué tupidez es esta. Pero claro, en ese salto de escala quizás le ocurra eso. Existir es hacer el esfuerzo consciente por construir y constituir la diferencia respecto a funcionar. que no es algo que exista en sí mismo. No es algo necesario. Es algo contingente. Es nuestra pequeña libertad. La posibilidad de construir una diferencia con esa función. ¿Qué es eso? No es nada. Es lo que hay que hacer. Es lo que cada uno y si podemos entre varios mucho mejor podamos hacer con la posibilidad de no funcionar. Puedo funcionar en muchos límites pero también puedo no funcionar. ¿Qué podemos hacer para que no sea funcionar? Es el campo abierto a nuestra libertad. Eso es la libertad que tenemos. Casi que estamos obligados a ser sartreanos. Porque te escucho y parece que es justo... Yo no lo leí mucho. No, perdón. A mí más bien me vino sartreano, sí, y también la vieja, ya que hablamos de informática y sociedad, el viejo texto del Toto Schmuckler sobre la voluntad de no querer. De no querer. Ese no funcionar es la voluntad de no querer. Y me parece que ahí está bien. Creo que vos decías interrogación ético-política y la cuestión nostálgica respecto de la cuestión técnica. Y la verdad que a mí me da la impresión que para encarar el problema así como en un primer ataque tipo cómo encarás la cosa me parece que esas son cosas necesarias, absolutamente necesarias. Porque te obligan a preguntarte qué estás haciendo. Te obligan a ponerte en duda. Y te obligan a oponerle a lo que existe y oponerle algo a lo que existe. Entonces, obviamente uno ya no puede tener la misma postura respecto de la técnica que la que estudiamos nosotros, incluso en informática y en toda esa forma de pensar que nos enseñaron el Toto, Cristian. No puede estar en esa postura por la sencilla razón de que daría la impresión de que la técnica mutó tanto que te quedás predicando en el vacío y sin embargo si vos no tenés esa actitud inicial no vas a ver ningún problema. O sea, esa es la condición de posibilidad para que veas el problema. Después que vos digas la solución que está no es la que me satisface, perfecto. Pero si no está eso, yo no sé cómo. Si no hay una pregunta etico-política, no hay problema. ¿Cuál es el problema del celular? ¿Cuál es el problema del celular? Ninguno. Es auto-evidente. La vida social es auto-evidente. Si en algún momento no sospechas nada, no hay nada para proponerle al mundo. Así es sencillo. Bueno, pero incluso se presenta desde, digamos, el discurso oficial de las tecnociencias, que es un discurso tan oficial que es sponsoreado además por grandes firmas, que es evidente que no hay diferencia entre un cerebro artificial y un cerebro orgánico. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, nosotros que recordamos las relaciones amorosas sin celular, bueno, tenemos la sensación de que es evidente lo contrario, que es evidente que hay diferencias. Sin embargo, estamos forzados por la época a decir cuáles son esas diferencias o a investigarlas o a volver a investigarlas o a volver a preguntarse qué significa existir, ¿no? O partir de ese guerrero santo decir no que vos estás definiendo como un primer momento, como una primera línea de la batalla, porque efectivamente, si no, digamos, la homologación de la inteligencia artificial o de la máquina del artefacto al organismo, que Miguel lo entiende ya como una hibridación inevitable, entonces él dice hay que pensar la hibridación de manera problematizada, pero la homologación dice no es homologación, colonización del artefacto o del organismo por el artefacto, etcétera, bueno, tiene consecuencias muy concretas eso, digamos, eso tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias vitales, en ese sentido, bueno, sí, es necesario ese anacronismo que resiste en algún lugar. Sí, digamos, entre otras cosas porque lo que también me parece importante a mí, por lo menos, uno, el discurso tecnológico, digamos, el discurso de la técnica es un discurso que, como decía recién, Manuel, se presenta como auto-evidente, se presenta como necesario, se presenta como inevitable, digamos, bueno, es lo que viene, es lo que es, yo creo que hace un ratito hablé también en esos mismos términos, esto es así, bueno, Martin Gilbert, un experto en informática que es asesor de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y es como, bueno, un gurú de eso, dice, bueno, vos te podés ir al bolsón, podés ir, pero no seguirás evolucionando con la especie, la especie evoluciona con la inteligencia artificial, listo, ya está, claro, terminó, vamos para ahí. A mí me parece, en cambio, que nada es necesario en la historia humana, este cambio es, es evidente, pero nada es necesario y cada camino que se toma, cada decisión cultural, digamos, colectiva que se toma, transforma el rumbo de la historia, digamos, no es que, hay en distintas discusiones se escucha, bueno, nos pasamos de rock y después volvemos a un punto de equilibrio, nunca hay una vuelta a un punto de equilibrio, no hay algo así como puntos de equilibrio en las vidas sociales, en las vidas colectivas, hay saltos, hay movimientos, hay decisiones que se toman y otras cosas se dejan atrás, la desaparición de 5.000 lenguas, digamos, en menos de un siglo, quiere decir que eso desapareció, son posibilidades que se perdieron, son formas de pensamiento que ya no están y hay otras que vienen, no digo con esto algo, pero son decisiones que ya están y van por otro lado y en vez de que uno tiene que hacer el esfuerzo de tratar de que esas decisiones no nos tomen, digamos, tomar alguna de esas decisiones por lo menos por lo menos para lo que depende de uno y depende de esto, del colectivo con el que uno está dialogando, porque si no la prepotencia de estos dispositivos y de todas las fuerzas que están detrás de estos dispositivos, que no siempre necesariamente son las fuerzas de las personas que los crearon, pero digo, las fuerzas que se orientaron detrás de estos dispositivos se nos llevan puestos, uno tiene que tratar de que eso no ocurra y pensar que eso, que cada decisión macro y micro es idealmente un ejercicio de la posible libertad de la contingencia de lo que podemos hacer. Nada va a ser necesario, no es que vamos a llegar a un momento en que la necesidad se va a imponer y vamos a volver a la buena senda. No, eso no va a ocurrir. Uno tiene que poder pensar eso, esa es como la tarea que uno tiene. No sé si será sartreano o lo que digo, pero ponele que fuera, pero me parece que que hay como una, también una pasión por eso, en mi caso, lo digo apasionadamente, es que me veo en la obligación de decirle que me parece que está bueno ese desafío, porque efectivamente si no, uno tiende a suponer que todo lo que ocurre que de hace, no sé, 30 años para acá es siempre algo un poco distinto, es parte de la historia de lo mismo y no, no es parte de la historia de lo mismo. Pensé que ahí es donde uno puede tener el espacio para interrogar algo, nuestros maestros nos ayudaron como a obtener esa sospecha permanente, mirar las cosas con un objeto con desconfianza, qué sé yo, el celular que tiene de malo y tiene de malo que estamos trabajando todo el día, para mí tiene eso de malo, ¿no? que es la eliminación de los tiempos muertos en la vida individual, digamos, no hay tiempos muertos, entre otras cosas. Bueno, esos son ejercicios que uno trae de la universidad, ¿no? Ante cada cosa se le ejercice y decir, ¿y esto? A ver. Bueno, a veces eso, digo, para agregar la nota política y coyuntural en el día del maestro, además, es más coyuntura que es que el 11 de septiembre, que justamente eso es una de las cosas que creo que están bastante en juego con toda la crisis que hay actualmente con la universidad, entre las 90 crisis. Uno puede decir que es el presupuesto, el modelo neoliberal, lo que ustedes quieran. Eso está, obviamente, es el front line, es el coso, lo que más de frente está es eso. Pero lo otro, lo que es muy importante es que está siendo cada vez más apedreada la idea del discurso crítico y la idea de que la formación tenga que ver, o sea, esta cuestión de que formar es formar para que vos funciones. La idea de que el formar tiene que ver vos funciones. La idea de la universidad, en todo caso, la idea que se defiende la universidad, que todavía acá defendemos y es en cierto modo un anacronismo, pero bello anacronismo al fin y al cabo, es, no, pará, no sé si esto tiene que funcionar así, no sé si tiene que haber una ley de fertilización asistida, no sé si tenemos que usar celulares, no sé, de todo esto, no sé, dudo. Ya ni Sartre, Descartes. O sea, mirá, empecemos por dudar, no sé si esto está bien. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, en un mundo que mueve cada vez más a todo hacia funcionar, y eso es una de las ideas básicas que aprendimos, la idea de técnica, esta idea de que andés discutiendo todo el tiempo, no tiene sentido. No, 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 no permite que funcione, además no lleva a nada. ¿Sabés qué? No lleva a nada. Los dos o tres años que alguien pasa en la universidad y después no termina la carrera, no sirve para nada en los términos que vos decís. justamente porque no sirve para nada, sirve para un montón. Alguien que pasó por dos años en la universidad y no terminó la carrera es alguien mucho más formado que alguien que de pronto hizo tres carreras bajo la idea de la especialización y de que yo tengo que saber un saber que me sirva para... Esa persona es una peor persona para la sociedad que alguien pasó por dos años y por lo menos le quedó la idea de que tiene que dudar de todo lo que existe. Ya está. Punto. Obviamente eso, pasado a decisión tecnocrática es muy difícil. Es muy difícil que vos te pongas como tecnócrata a decir me encanta que la gente aprenda a pensar. La verdad no te lo compra nadie. Pero bueno, esa es la pelea que estamos dando. Esa es la pelea que se está dando y es la razón profunda del ataque a la universidad así como a la universidad pública como tanto que sea. La razón profunda es esa. Completamente. O sea, la razón de superficie de modelo liberal, ajuste, cambio de... vengo a sacar la plata acá para ponerla en la timba del último bono de Toto. Qué sé yo. Sí, eso es así. Pero no nos olvidemos que el neoliberalismo era algo civilizatorio que era algo mucho más importante que un modelo económico. Es el modelo económico que quiere ser nuestro modelo de existencia. Y cuando decimos la palabra existencia ya que dijimos tanto Sartre es ahí hay que decir no. No. ¿Sabes qué? No. Todo lo que se pueda. Está buenísimo lo que decís porque además nuestros sindicatos y la chatura política de nuestros representantes digamos sindicales tiene que ver con que no se animan a reivindicar esto y con que contestan en los términos en los que son atacados y que no reivindican la inutilidad en el corazón de la universidad como justamente el elemento de donación que nuestras oligarquías y nuestras clases acomodadas no soportan. ¿No? y de rochones con el tiempo con el espacio con justamente la idea de que pueden no saber para qué están ahí porque finalmente no saber para qué se está en un lugar no es otra cosa que de vuelta el eterno retorno de la antología del bicho que básicamente se basa en que no sabe bien para qué está acá. Y es casi como si la universidad en ese sentido fuera como el anacronismo por excelencia incluso el anacronismo de todos los tiempos donde justamente estamos ahí en parte para no saber bien digamos porque de formatearse de esta suerte de positividad permanente a la que estamos llamados donde no puede haber opacidades donde vos hablaste de una transparencia total antes bueno y cuando cuando trabajas sobre la noción de inseguridad de seguridad creo que también pasas por ese lugar bueno el no la negatividad la opacidad el no saber bueno aparecen básicamente aparecen como un mero déficit y como tal debe ser eliminado corrido del camino ¿no? Sí hay como una zona de la singularidad ahí simbatailiana así que eres más que es astreana que es lo singular soberano digamos es precisamente lo que lo que es capaz de errar lo que es capaz de perder lo que es capaz de darse lujos lo que es inútil así que ahí en toda esa zona en la que me parece que es en nuestra época en nuestro momento actual la figura que suele condensar estas capacidades estas áreas es el artista ¿viste? más que militante más que el pensado creo que ahora lo que le ilusione es todos digamos un artista porque básicamente lo que hace es lo que hacen los humanos digamos el errar en el sentido de cometer errores pero tener la errancia posible el modelo del método del error digamos del artista esa idea de lo que hace es un poco inútil que vaya a llevar algo al mercado bueno es casi una necesidad para sobrevivir pero en realidad lo suyo es la inutilidad pensé que esa figura que condensa muchas de estas aspiraciones ¿verdad? sigue siendo para nosotros un conjunto digamos una familia semántica atendible ¿viste? y que se pone bueno más bien punto por punto con la eficacia maquínica lo que no llega o lo que hace del error un nuevo aprendizaje lo que siempre gana lo que es económico lo que es útil pensé que ahí está como toda una zona en la que uno puede darle vueltas a estas figuras a estas cualidades de lo singular y bueno pensé que para algunos de nosotros eso ha sido en parte el paso por la universidad la posibilidad de pensar esto también pero no solo digo no solo hay otros espacios de esto está como más o menos consciente lo que tiene es que nos incita a estar conscientes de eso y a buscar la historia de cómo llegamos hasta aquí conocer las genealogías de esto me parece que eso es la parte propia nuestra un ejemplo práctico esto para que no sea solo autoindulgencia que uno dice bueno que viene autocomplacencia el sábado voy a un cumpleaños de gente que no veía hace mucho de la facultad que eran gente que era amigo mío de la facultad pero que dejé de ver gente que por ahí no me siento hablar con eso hace 20 años había una una piba muy inteligente bueno piba piba no porque bueno con esto el imperativo el imperativo la juventud uno podría decir que uno no sabe si es joven o viejo ella pasó por la carrera hizo toda la carrera pero su vida fue por el marketing trabajó en grandes empresas estaba incluso para el gobierno de la ciudad para el gobierno de la ciudad para Macri y estaba ahí entonces me dice Manolo vos se dice en la facultad ¿qué andan leyendo? ¿qué andan viendo? no sé qué y entonces nada empezamos a hablar de autores me dice ¿sabes lo que pasa? yo siempre me quedé con esto en la facultad la facultad te enseña a pensar y yo seguí trabajando me dediqué a otra cosa no me relacioné más con eso y me cuesta mucho entrar que alguien me indique qué es lo que tengo que leer pero tengo esa idea de esto no debe ser así o qué sé yo una piba con un perfil completamente profesionalista brillante muy inteligente pero que efectivamente lo que me dijo es eso y me está diciendo lo mismo que estamos diciendo ahora y ella me dijo yo siempre le digo a los pibes cuando dice comunicación eso es que estudien la carrera estoy hablando de alguien que labura en marketing en un lugar importante siempre estudien la carrera de comunicación porque lo que ahí van a aprender no lo van a aprender todo lo demás lo aprendes en una oficina todo lo demás aprendes son saberes prácticos pero aprender a cómo encarar los saberes prácticos para saber dónde estás parado no te lo va a dar ningún sabero práctico para nosotros entonces que no queremos considerarnos como un conjunto de recursos a ser gestionado por nosotros mismos encima porque no nos gusta encima que era autogestión pero en el mal sentido no nos gusta trabajar tampoco nos gusta autogestionarnos por eso estudiamos porque somos vagos que no nos gusta trabajar y tampoco gozamos de la impunidad del artista al que se le concede la posibilidad que Beato digamos el artista por lo menos si reclamamos esa posibilidad de decir no hasta nuevo aviso así que bueno muchas gracias muchas gracias gracias a usted por la invitación gracias a usted